Te juro que dejé todo por ti, el perro ya hasta se olvidó de mi Las flores que dejamos ese día en el jardín, ya no están como antes Porque me duele no poder hablarte, baby este sentimiento está por matarme A mi me duele que no quieras saber nada de mi, porque tendré que preocuparme por ti Baby no vuelvas, empaca y llévate tus maletas, yeah Ya no quiero que no venga de ti, baby tú decides que terminar así Baby no vuelvas, empaca y llévate tus maletas, yeah Ya no quiero que no venga de ti, baby tú decides que terminar así Tengo una foto nuestra, está en mi habitación, siempre la veo cuando enciende la televisión Vengo, me acuerdo de ti, cuando dormí yo cerquí, extraño verte las mañanas encima de mí Pero de nada me sirve, porque tú ya te fuiste, ni a Dios tú me dijiste, no sé por qué sigo triste Tú no mereces que te extrañe más, déjete a la mierda que ya no te quiero más Baby no vuelvas, empaca y llévate tus maletas, yeah Ya no quiero que no venga de ti, baby tú decides que terminar así Baby no vuelvas, empaca y llévate tus maletas, yeah Ya no quiero que no venga de ti, baby tú decides que terminar así Baby no vuelvas, empaca y llévate tus maletas, yeah Ya no quiero que no venga de ti, baby tú decides que terminar así Baby no vuelvas, empaca y llévate tus maletas, yeah Ya no quiero que no venga de ti, baby tú decides que terminar así Baby no vuelvas, empaca y llévate tus maletas, yeah Ya no quiero que no venga de ti, baby tú decides que terminar así Todo fue de repente, eh, un maldito accidente, eh Las miradas se cruzan, nos gustamos, fue evidente Que esto iba a terminar mal, yeah No quiero que me duela más, sufrí por ti Que esto vaya, qué tono no me puses como tu